¿Qué? ¿Qué? Criado Hace el paquete No me encuentro mal ahorita Hasta el momento todavía no me roban muchachos A mí no me roban muchachos Si, más bien los ponen a ese ruido, creo En la hora de ir al... Estar inocente ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? Levanten el puente ¿Eh? Usted se supone de esa idea ¿No? ¡Suscríbete! 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 ¡Eso, venga más! Con dos de cuatro igual, con la transferencia empiezan a mar. ¡Arran! ¡Arran! ¡No! ¡No! ¡Pertuna,ertuna! ¡Es la alohada! ¡No tiene que verla. ¡No tiene que verla. ¡Mas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!